Quiero aprovechar estas fechas que nos reúnen a todos en torno a tantos sentimientos bonitos. Primero por agradecerles por su compromiso durante todo este año, los resultados y lo demuestro. Ha sido un año maravilloso donde hoy estamos recogiendo todas las cosas buenas que hicimos. En segundo lugar quiero invitarlos a que estemos de manera presente y consciente en lo que tengamos para este fin de año. Quienes tienen la oportunidad de estar con sus familias, con sus sociales queridos, que estemos ahí presente y conscientemente disfrutándolos. Quienes van a estar en estas festividades de turno, van a estar trabajando mientras otros están descansando, también que lo hagan de manera consciente, que estén presentes, que aprovechen los compañeros de trabajo, la camaradería que hace para también nuestros equipos de trabajo y estemos de manera presente y consciente. Y finalmente pues desearles a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo lleno de felicidad y de muchos éxitos para todos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!